Un hombre se forma ideas, conforme camina sus ideas se forja sueños, muchas veces no nos alcanza a cumplir, le gana el tiempo, llega la muerte antes que realice sus sueños, antes que sus ideas se cristalicen, y yo el día de hoy quiero dar gracias, gracias a Dios, gracias a la vida. Desde Kimson, Jamaica, grabando Un Sueño. Todo lo que te has guardado, las cosas de amor que tú sientes por mí, por mí. Bonito, fuera muy bonito, que tu cariño me lo demostraras. Un mensaje, una llamada, para decirme te extraño, te quiero mi amor, te amo, muero por ti, por ti. Un sueño, solo es un sueño, pero en los sueños no hay barreras para el amor. Un sueño, como en un sueño, con un final feliz para los dos. Y que nunca, me despertarán, me gusta mirarte locamente enamorada, ay, de mí. Y por fin, tu enamorada, y yo el hombre más feliz. Un sueño, solo es un sueño, pero en los sueños no hay barreras para el amor. Un sueño, como en un sueño, como en un sueño, con un final feliz para los dos. Y que nunca, nunca, me despertarán, porque me gusta verte locamente enamorada, ay, de mí. Y por fin, y por fin, tu enamorada, y yo el hombre más feliz. Ella está enamorada de mí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y yo también, y yo también, y yo también, yo, yo, yo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!